UNE Canta Guaquillas este viernes 20 de septiembre, en horas de la noche, se realiza este importante evento. Dialogamos con la presidenta de la UNE Cantonal, licenciada Margot Porras de Loalza. En entrevista previa detalló que habrá la presentación del Grupo Los Príncipes, donada por el Sindicato de Choperes Profesionales del Cantón Guaquillas. También la presencia de solistas, duos y agrupaciones nacionales e internacionales. Digo, el programa esperado por los maestros y por los ciudadanos y ciudadanas del Cantón Guaquillas, el Magisterio Canta Guaquillas, con voces extraordinarias de solistas, de duos, de tríos, que harán deleite de la música, interpretando las melodías que harán vibrar nuestros corazones. Tenemos para hoy, en la noche, la presentación de Los Príncipes de Ecuador. Este dúo, pues, es un dúo muy cotizado, es un dúo conocido a nivel nacional, internacional, provincial. Y tenemos el gusto y el honor de tenerlos hoy noche en nuestro programa, El Magisterio Canta Guaquillas. Tenemos también el dúo de los hermanos Martínez. Tenemos nosotros muchos artistas de renombre aquí en el... Que hay también aquí en el Cantón Guaquillas, ¿no? Como presidenta del pregón de fiestas también manifiesta las innovaciones que se realizó en el año 2013 y felicitó a las instituciones que colaboran con las festividades del 33º aniversario. Es importante agradecer a las personas que retribuyen a su ciudad, enfatizó la educadora. Diría yo, un pregón acorde a los ciudadanos del Cantón Guaquillas. Esa es la realidad. Nosotros... Hubo innovaciones en este juego. Sí, muchas innovaciones. Porque de eso se trata. De ir mejorando, claro. Sí, tenemos nosotros que ir mejorando. Mejorando en nuestra forma de ser, mejorando en nuestro actual, respetando a todos y cada una de las personas. Entonces, eso es muy importante. Hubieron algunas innovaciones, muchas innovaciones, pero que los ciudadanos y ciudadanas han visto muy bien esas innovaciones. Entonces, ese es el reto que asumimos. Las personas estuve en la comisión de pregón. He podido colaborar, diría yo, en mínima cantidad, porque las personas que estuvieron a mi lado tal vez tienen mejores iniciativas. Esa es la realidad. A quienes también yo agradezco mucho por esa colaboración. A las personas que se hicieron presentes para ayudarnos. También, para finalizar, mencionó la presencia de Rosa Luz, ex vocalista de los Kipus del Perú. Aproximadamente tenemos nosotros una cosa de tres grupos de tríos. Tenemos en el caso... Ay, porque se presenta también Rosa Luz, que conformaba los Kipus de Ecuador. Ella, Rosa Luz, ella también está invitada. He viajado a la ciudad de Tumbes para hablar con la presidenta, con la alcaldesa. Está también invitada para que en esta noche ellos también hagan... Son listas, muchos. Bueno, definitivamente es un acto trascendente que quedará en la retina de las pupilas de quienes estarán hoy noche en esta programación. Yo invito con mi corazón, invito con mi forma sencilla de ser, pero una manera espontánea de brindar mi afecto y mi cariño para todos los ciudadanos del Cantón Guaquillas. Delgado Guaquillas, Mauro López, TV Oro.